Suavemente, besame, te quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame, te quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besame, besame, besame otra vez Te quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa, besa total заявollos Besa, besa, besa Dois esperanza Estar parte timoo freka de chatto ta Jue000 Tr roll me again contempt Cuando tú me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te desvelas Yo me despierto De hecho el único sueño Que me dan mis besos Suavemente Suave Yo puedo salir un cabrón Besándome otra vez Suavemente en esa forma Sabe la cosa Yo quiero ser un cabrón Besándome otra vez Bésame suavecito Y si pienso con calma Dame un beso en profundo Que me duele al alma Dame un beso más En mi boca acabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Pensando Yo puedo salir un cabrón Besándome otra vez Suavemente en esa forma Sabe la cosa Yo quiero ser un cabrón Besándome en esa forma Besándome en esa forma Me voy a salir un cabrón Y yo quiero ser un cabrón Besándome en esa forma Borrón ¡Borrón! 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 Los labios tienen Suave, es el secreto Suave, un beso y beso Suave, no lo encuentro Suave, un beso suave Suave, es lo que han ido Suave, un beso duro Suave, es lo que quiero Suave, ¡vámele! Suave, un beso suave Yo me siento suave, llevo sus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, pesa, pesa Un poquito, suave Es el secreto Suave, es lo que quiero 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 We're doing things Back in the flood You hear the- Back in the flood Up, we're going Back in the flood You hear the- K арcha Suave, un beso y Petro Lo que quiero Suave, es lo queidis Hes lo queacağım 壮 en suave La 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 de Zivel hjé Suave, es lo que resco suave No se llame, no se llame Pésame mucho, sin ti salvo, carna Dándote todo, déjame de alarma Acérdate, acérdate No tengas miedo, no tengas miedo